Bien señores, continuamos, son las 7.57 minutos de la mañana y hoy 25 de noviembre, tal como decíamos antes de la pausa, un día en el que conmemoramos la erradicación o la no violencia hacia la mujer, producto de lo sucedido en 1960 con el asesinato a las Mirabal, como le llaman, las Mariposa, Patria, Minerva y María Teresa. Como dice la canción, preciosa canción. Esta canción es de... ¿Suena Silvestre? La canta ella. La canto. Pero evidentemente es un poema. Precioso. De la República. Sí, sí. Entonces, producto de ello, entonces, en el 81, 1981, se determina un grupo de feministas, pues, a través de ellas, pues, tomar esta fecha, el 25 de noviembre, para conmemorar este... El día de la no violencia contra la mujer, no solamente por el hecho per se de las Mirabal, sino además para que en todo el mundo, sobre todo América Latina, pues, esto no siga sucediendo. En el 60, fue el asesinato de ellas tres, lo que dio incluso, sirvió de puente para el asesinato en el 61 del Trujillo, sin lugar a dudas. Entre otras, entre otras cosas que venían ya, obviamente, pasando, pero... Eso le puso la tapa al pomo. Ya eso le puso la tapa al pomo, exactamente. Y bueno, hoy conmemoramos este... este día. Bueno, yo quiero aprovechar ahora, en este momento, le recordaba en mi introducción que el sábado pasado nosotros estábamos bajo los efectos de un fenómeno atmosférico, que le llaman ahora de que es un trastorno atmosférico. Cosa rara, porque la gente no entiende mucho si tú no le hablas de huracán, de ciclón, de inundaciones. Cuando tú usas esos términos, como en la psicología del dominicano, lo coges suave. Lo coges suave, sí. Y eso es uno de los errores que se cometió. Eso es verdad. Para que estemos claros, porque al dominicano hay que decirle las cosas como son, para que pueda entender. Para que se asuste. Pero no solo decirle, sino que las autoridades tienen que ponerse en eso también. Gran... ese fue el gran fallo. Porque el mensaje tiene que ser... Claro, la verdad. Sí, porque el mensaje... No hay un digital impuesto. No, que el mensaje tiene que ser completo. Tú tienes que dar el mensaje, pero tienes que poner la acción también. Entonces, ¿qué sucede? El sábado pasado, ya hoy tenemos una semana que pasó el tema de la gente, de las inundaciones. Justamente una semana. De los disturbios, vamos a decir, atmosféricos. Atmosféricos, sí. Entonces, ¿qué sucede? Ese sábado, el país estaba bajo los efectos y la amenaza de ese fenómeno atmosférico. En ese momento, se tenía en Punta Cana una asamblea del municipio. Los alcaldes estaban desde el jueves en Punta Cana, en un encuentro, en un hotel. Al otro día sábado, aquí se estaba hablando de una asamblea del Partido Reformista. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, que era el domingo. Que era el domingo para... La proclamación que va a ser mañana. En la asamblea del Partido Reformista. Pero ese era el sábado de la mañana que estábamos aquí nosotros, ¿verdad? Ese día teníamos eso. Y también se había anunciado la visita del presidente de la República a San Pedro de Macoría. Un tema del muelle de ahí, de San Pedro de Macoría. O sea, que la expectativa, la percepción que nosotros le estábamos mandando a la población era que el fin de semana no iba a pasar nada. Porque ninguna de esas actividades se suspendieron. Oigan bien lo que yo estoy diciendo. El contexto. El contexto en que sucede el fenómeno. Es decir, desde parte de las autoridades dominicanas, la imagen que teníamos era que el fin de semana no iba a pasar nada. ¿Y los alcaldes no estaban en su comunidad? No, ninguno. Estaban desde el jueves, por Punta Cana. Pero, ¿qué yo quiero decir con esto? Fíjense en el ambiente que nosotros tenemos el sábado. Una asamblea del Partido Reformista, que por cierto, se suspendió el sábado a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Emitió el tuit. Un tuit, ¿entiendes? O sea, para que ustedes vean que... Cuando el país estaba... O sea, el ambiente que teníamos era un ambiente de situación normal. Y eso es lamentable, porque ahí es cuando falla la prevención. Después que cayó el diluvio de Noé fue que decidieron... No, entonces fíjense qué pasa. Pasar sin efecto. Cuando nosotros salimos de aquí del programa... Él no necesita ayuda, ¿eh, tío? Cuando salimos de aquí del programa, yo me fui, que me llevó el amigo Robinson a un taller a resolver un tema de mi vehículo. Y eso me tomó como hasta la una y media. De ahí yo salí. Y cuando voy para mi casa, que es de la Chuchi, toda la 27 de febrero, estamos hablando cerca de la una y media, casi la 2, que yo veo este torrencial aguacero. Pero fíjense que de la Chuchi hasta las Fuerzas Armadas, hay varios pasos de nivel. O sea, en ningún momento yo anduve por ahí abajo. Todo el tiempo me mantuve por arriba, con una medida de prevención. Porque conozco dónde se encharca el agua. O sea, yo sé los puntos críticos de ese trayecto. Entonces, cuando yo veía ese torrencial aguacero, que ahí fue el que arrancó el agua, de verdad, y no se paró. Yo dije, bueno, ya yo estaba mirando en el túnel los vehículos haciendo fila para cruzar al paso, con la luz se prendía. Yo dije, ahorita, en cualquier punto de eso, se va a inundar y no van a poder pasar los vehículos. Como medida preventiva, todo el tiempo a la derecha por arriba del túnel yo me lo pasé. ¿Qué sucede? Que esa fue una medida preventiva que yo tomé individual. Pero las medidas preventivas de las autoridades, usted no las encontró por ningún lado, porque usted no encontró ni autoridades. Y lamentablemente, el suceso de la 27 de febrero con Gómez fue como a las 4 y pico. Y no apareció nadie. Eso fue tan temprano. Sí, a las 4 y pico. Yo le estoy contando, yo estaba en la calle. Entonces, mire. Lo que la reacción fue tarde de la autoridad. Yo le narro, yo le narro eso que pasó el sábado, porque nosotros lo vivimos aquí. Y en qué ambiente sucede eso. ¿Y cómo sucedieron las cosas? Yo soy de lo que digo, que el problema no es buscar culpables. Pero los hechos están ahí. Usted no tiene que hablar más nada. Ahora, ¿qué sucede? Sucedida la catástrofe, que ya sabíamos todo en la noche, cuando todavía continuaba lloviendo, el desastre que había pasado en todas las zonas afectadas. Mire, y estamos hablando, si no vamos al sur, estamos hablando de San Juan de la Maguana, estamos hablando de parte de Barahona, estamos hablando de Asua, estamos hablando de San José de Ocoa, estamos hablando de Sánchez Ramírez, estamos hablando de la provincia de Duarte, estamos hablando de Monte Plata y parte de la Alta Gracia. En esas provincias, además del gran Santo Domingo, el daño fue grave. Grave en la familia y grave en las estructuras de comunicación y grave en la producción agropecuaria. Fuerte. Hoy sábado venimos aquí, y yo ya leo vio lo que decía ahorita, tenemos que hablar del asunto de las aguas. O sea, cuando usted toma, y hago lo mismo que el sábado pasado, los medios de comunicación hoy, y se pone a ver la opinión pública, la gente prácticamente se olvidó de lo que pasó el sábado. Usted está hablando ahora del tema de la ONU y el gobierno peleando con un informe de una comisión de la ONU. Usted está hablando, señores, de que la Cámara de Diputados, en vez de hablar, en vez de actuar, en vez de accionar, en función de la tragedia que pasó, lo que están hablando es de un festival de préstamos de más de 1.200 millones de dólares, de lo cual no hay un peso para comprar un colchón para lo damnificado. Oigan bien, porque cuando usted oye que aprueban esos préstamos, la gente pensará que es para ayudar a la víctima de la tragedia. Pues mire, ahí no hay un peso ni para comprar un colchón, porque eso no tiene nada que ver con la tragedia. Y lo peor es que no tiene ni siquiera la sensibilidad de ver cómo está este país en medio de una tragedia, para usted meterle el tema de Arodón y el tema de aprobación de préstamos en medio de esa situación. O sea, los legisladores de nosotros fueron al Congreso a hablar de Arodón, del negocio de Arodón y a hablar de préstamos, y no de la tragedia que tiene la República Dominicana. Mire, el que no sabe lo que está pasando en esos campos, de esas provincias que yo le estoy diciendo, no vive aquí en el país. Y lo que sufre la gente que está ahora mismo en un refugio, que cree que con funditas de comida y cositas le van a resolver problemas. Aquí hay gente que perdió su casa y lo perdió todo. En San José de Ocón, en Rancho Arriba, oigan lo que yo le voy a decir. Que hay tres millones de metros cuadrados de invernadero. Se perdieron cerca de millón y medio. Oigan bien. Lo que quiere decir que ahí, en términos de producción de vegetales, es grave. Y si le pongo a hablar de la otra parte de la agricultura, y si le pongo a hablar de lo que en las lomas, usted, el acceso a las comunidades rurales, no solo es de la carretera, no solo es de los puentes, no solo es del camino, es que hasta los caminos de animales, como le llaman caminos de herradura, se borran con las aguas. Y penetrar a ellos es difícil, hasta en animales es difícil penetrar. La producción de arroz. Aso es una zona productora de plátanos. Los plátanos afectados. San Juan de la Maguana, el pueblo de Leo Viedo, estaba prácticamente la siembra de habichuelas, que es la siembra de la época. Y eso se perdió todo prácticamente, porque las inundaciones, se inundan la tierra, y todo lo que usted tenga ahí sembrado, se pudre. Y las habichuelas son sensibles. Y déjame decirle lo siguiente, y la naturaleza, la naturaleza, usted no la puede manejar. Es decir, si a usted se le pasa la siembra de la época de habichuelas, usted no puede devolver, entonces no puede sembrar habichuelas. No es como una construcción que puede esperarte el tiempo, es que si se te pasó la época de siembra, que los agricultores saben, de tal día a tal día, ya no pueden sembrar, porque no les va a producir. Tienen que esperar al próximo año. Del 5 de noviembre. Ahí, esos primeros días. Entonces, estamos hablando de situaciones de emergencia de los productores agropecuarios, y nuestras autoridades, los que están en Aerodón, en Préstamo y en Jono. Y yo le pregunto al día de hoy, una semana después, ¿cuánto ha puesto el gobierno en el Banco Agrícola para ir en auxilio a productores? Porque es cuarto. ¿Cuánto al día de hoy ha puesto? Nada. Así es que se actúa ante fenómenos como estos. La pregunta del gobierno, no a ti. No, no, porque yo le estoy hablando claro, porque a mí me tocó trabajar en la recuperación de las zonas afectadas cuando David, Federico y varios fenómenos. Y lo primero que hicimos nosotros era buscar los técnicos agropecuarios de experiencia en las zonas afectadas y meterlos todos para allá, para que se fueran al campo. Pero al campo iban, no era verle la cara al afectado, es a llevarle soluciones. Usted quiere, los caminos que de por sí estaban mal y ahora destruidos, se arreglan, los propios agricultores lo arreglan, es teniendo pico, teniendo palo y teniendo herramientas. Y se arreglan con recursos. Y la maquinaria agrícola activarla para usted volver a preparar tierra con cuarto. No es con discurso. Y yo quiero llamar la atención a eso. Usted se pone a ver, pues yo pregunto, yo ya hablaba con productores de las diferentes zonas. Me dice, aquí no ha llegado nada del gobierno todavía. Digo, pero ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo tú recuperas los planes? Don Héctor, ya son mil doscientos y tantos millones de pesos, de dólares, de dólares en préstamos ahora. Nada de eso está destinado para paliar la situación. Es que eso venía ya trabajando en esos préstamos desde antes la situación de tragedia. Y ahí es que yo digo que hay un error. Que por cierto, la oposición levantaron las dos manos para que supuestamente no se vieran marcados uno de ellos ahí. No es que hay un mecanismo porque hay un mecanismo turbio de votos que si tú te ausentas. Pero miren, señores. ¿Cómo es que llaman? ¿Quién va a ir? Pero miren, señores. Gutiérrez, Gutiérrez. Gutiérrez votó varias veces. Yo lo que quiero... Miguel Gutiérrez votó varias veces. Oiga, yo lo que quiero llamar es... Mire, señores, yo lo que le estoy haciendo aquí a la población, al gobierno, a todos, es que esa insensibilidad ante la población no puede seguir. Eso es así. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional de nosotros ponga como agenda el tema de Herodón y el tema de aprobación de préstamos en medio de esta tragedia? ¿Qué dijo el Congreso esta semana sobre el tema de la tragedia? ¿Qué ustedes oyeron? Nada. Nada. La solución de la campaña. Y yo le voy a decir cosas claras. Yo de una vez comencé a ver qué soluciones tú puedes tener. Mira, lo primero que usted... El gobierno es lo primero que tiene que agarrar. Los mejores técnicos que tengan y mandarlos para la zona afectada. Lo primero. Perdón, porque yo quiero... Yo le estoy diciendo una cosa porque uno lo está viviendo. Cuando la gente te llama, con los problemas. Mire, señores, es que usted tiene que mandar un mensaje a la población. Hablábamos del sábado pasado que el mensaje era como que nada iba a pasar. Hoy es como que nada ha pasado porque tú te vas al Congreso que yo creía que los congresistas lo primero que iban a averiguar era ver cómo hacemos una modificación del presupuesto donde vamos a sacar los cuartos para ayudar a esta gente. Yo pensé que era en eso que iban a estar los legisladores porque los legisladores de cada provincia afectada, no los legisladores de cada provincia afectada debían de venir al Congreso Nacional a traer el problema de ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, yo veo a los legisladores que lo que hay es una discusión con los préstamos y que lo que hay es una discusión con los préstamos. Pero supuestamente, Cotuí, donde el presidente del Senado sufrió mucho. La dos, circunstancia número dos, donde Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, sufrió mucho. Entonces, yo le pregunto a ustedes, hoy, hoy, una semana después, ¿cuánto en dinero ha buscado el gobierno para destinar la ayuda? Nada. ¿Qué le diga? Porque en el Banco Agrícola no es a teorizar. Usted tiene que decirle al Banco Agrícola, mira, que hay unos cuartos para la recuperación de la zona en lo que se averigua la evaluación y lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando tú vas de un productor, tiene la finca destruida, tiene un préstamo con el Banco Agrícola, para él poder se activa, tú tienes que decirle, mire, vaya al banco que yo vi los daños aquí y les reporte y vaya para que le den un desembolso y le den unos cuartos alante para que usted por lo menos los palos que se cayeron en la ocasión pueda trabajar. Es así. Si están teorizando, mire, hermano, entonces yo llamo la atención. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, yo vi que al programa que tenemos aquí todos los días en la mañana, trajeron a un amigo nuestro de la parte de los distritos municipales y de una vez dice, nosotros podemos actuar porque fueron muchos distritos afectados, es verdad, por ahí por San Francisco, el Bajo Yuno, donde dicen la cole, Guaraguá, todo eso por ahí son distritos. Dicen, ah, que no busquen recursos. Usted sabe cuántos tiene la liga en recursos que no ha ejecutado los ayuntamientos. Nada más para hacer cementerio y mercado, como 800 millones de pesos. cojan esos cuartos para esa vaina para ir en ayuda de la gente y después resolvemos la campaña. que esos cuartos para comprar. Usted tiene como, ah, ubiquen el dinero. Esos cuartos son para comprar al alcalde. Usted sabe qué es lo que pasa. Lo que queda de campaña. Usted sabe qué es lo que pasa. Tú tienes que decir dónde que están los recursos y vamos a reorientar para resolver el problema de la gente porque tú no puedes, tú no puedes ponerte a pensar ahora qué voy a hacer si no tienes recursos. Es dinero que se necesita, por ejemplo, en el Banco Agrícola para el financiamiento. Yo oigo hablando de que hemos repartido 150 mil raciones de comida. Ahí al otro día la comida de la gente. ¿Qué va a pasar? Usted le llevaste una fundita de oro y dos días después ya tienen una semana. Un día. ¿Qué va a pasar? Entonces yo llamo la atención y hago la observación y quiero convencer a las autoridades en sentido general de que no seamos tan insensibles. Ese Congreso debió legislar en función de la tragedia. Yo escuché a Tony Peñagua va a decir, yo escuché a Tony Peñagua va a decir y me parece que Gloria Reyes también decían que van a ser igual como hicieron con Fiona que a cada funcionario cada funcionario tendrá un lugar para resolver una provincia un municipio para resolver a través de los programas especiales del gobierno. Si eso es así no dijeron a partir de cuándo van a empezar pero si eso es así es una buena medida ahora lo que no se puede dar larga pero yo quiero no se puede dar larga e ir ya pero tú tienes ya una semana tú tienes una semana y el ministro de agricultura habló de una evaluación pero no dijo ni cómo la tiene ni dónde fueron los daños ni cómo son los daños ni cómo es nada habló de cuatro mil millones tú no sabes dónde lo saca porque cuando tú le oyes la declaración de él tú no sabes ni dónde lo saca yo quiero yo quiero hacer una observación y recuerde que cuando estuvimos aquí el sábado yo le decía que el sábado de larga había habido desde el viernes había llovido bastante y estaba negado eso señor usted cree que es Robertico Sarcedo que puede ir a enfrentar la crisis de Ocoa por más que esté en Propeico ese muchacho ha visto a alguien sembrar algo de agricultura para comprometerse cuando nosotros tenemos la experiencia pero no es él en la institución es que no si la institución tiene ese espíritu la institución tiene su técnico esa institución no tiene técnico para agricultura ni para suelo como eso como dice Leo yo fuera práctico yo agarrara porque esto hay que ser práctico yo le estoy dispuesto por irse a mi vida porque estos popis están conociendo el país ahora aquí hay funcionarios que están conociendo el país ahora imagínate manejar manejar una situación como esta no es verdad que yo mira que es lo que pasa me permite yo el problema es que usted no entiende el espíritu de este gobierno este gobierno tiene la solución y lo ha demostrado durante los tres años y medio va a importar él va a resolver el problema él va a hacer lo mismo le importa que quiebren los productores nacionales él va a importar ahora ahora se abrió con esta con este trastorno climático se abrió una gran oportunidad a sus amigos va a importar por eso usted ve la dejadez en las soluciones oiga que ni siquiera que lo interesante de lo que don Héctor le está diciendo no es ni siquiera que él está siendo creativo él está utilizando su experiencia totalmente de lo que se ha hecho en otras ocasiones para resolver con presteza los problemas que vienen que derivan de estos fenómenos naturales pero ellos no saben nada no hay mucha gente que no por eso es que hay que buscar gente que sepa porque la situación del que está y no les interesa lo que pasa es que la situación del que está hoy afectado en todos esos campos y todos esos barrios y todas esas cuestiones no espera que tú aprendas con ellos tiene que llevarle gente que ya conoce de ese tema ¿me entiendes? yo se lo digo por lo que uno ha vivido porque el que está en una loma de eso el que está en un campo que está en una siena el que está en un camino aquí hay zonas aisladas ahí donde le dicen los botados y le dicen mamá tingó hay que dar algo incomunicado por completo o sea donde tú tienes situaciones hay gente que quizás va a tener que llevarle algo en helicóptero entonces tú no puedes llevar a una gente que no conozca empadre las casas busca los permisos de impulsación pero claro porque lo que pasa es que tú no puedes llevar a una gente a enfrentar un tema para que aprenda con la gente que está pasando y que se puede hasta morir entonces yo estoy diciendo estas cosas porque mire usted quiere llevarle recursos al sector agropecuario que necesita dinero para poder enfrentar los problemas porque el agricultor si tú le pones los cuartos en la mano de una vez trabaja porque la suerte del agricultor dominicano es que puede pasar una tragedia y al otro día quiere separar porque tiene esa vocación tiene ese espíritu de lucha tan fuerte ahora tú quieres que ayude ponle el cuarto al banco agrícola y para tú meterle el cuarto al banco agrícola tiene que esperar y que evalúa daño no hay una tragedia usted dice déjame ponerle mil millones dos mil millones de pesos para que arranque y con eso tú arranca porque tú no puedes ir a un agricultor a verle la cara que mande a Faña para la calle yo eso te iba a decir por ejemplo tú agarra un hombre como Faña le dice Faña encárgame del bajo yuna él lo conoce Faña parece a los parteleros de ahí de tanto que lo conoce tú le dices Faña ven encárgame de eso porque es un asunto de responsabilidad tú tienes el hijo en Nueva York sácalo y tráelo para acá bueno se sabe también tráelo para acá y ponle otra cosa tú tienes otro yo te puedo decir por zona yo te digo en San Juan ponga fulano en Azua ponga fulano en Ocoa yo te lo puedo decir que tienen experiencia y si usted lo puede hacer el gobierno no tiene gente que le diga eso al presidente claro que lo tiene oye entonces cuál es el problema yo te estoy diciendo cómo es ahora si el gobierno no lo tiene y a propósito de los haques con el tema de los invernaderos en Ocoa porque se habla de kilómetros un millón un millón oye un millón cerca de un millón oye cerca de 1.2 millones de metros cuadrados de metros cuadrados que se perdió todo se perdió todo estructura producción y todo señores vayan al mercado para que ustedes vean y esperen más a cómo están los vegetales del ajo como me decía un amigo que estaba comprando en el mercado de la mella una cabecita de ajo 35 pesos esto no lo va a aguantar nadie como estamos yo le estoy diciendo que las cosas también es difícil que por cierto me dijeron me dijeron que en el Merca me dijeron que en el Merca la yautilla blanca no no con importación no resuelve no 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 me dijeron que eso no se puede importar cuesta 100 pesos una libre yautilla blanca pero miren lo que pasa la cosa se va a poner cara ahora y se va a poner más cara pero si tú no siembras va a ser peor es peor o sea tú tienes mira es que es que conocer la estrategia la zona que tú no puedas poner en producción ahora por ejemplo del plátano tú tienes que estar ya preparando una zona que esté en condiciones de tú producirla para compensar eso pero eso tiene que ser todo un operativo todo un plan claro claro conjunto pero vamos a entrar en los caminos vamos a entrar en la carretera vamos a entrar en los puentes vamos a entrar en las casas o sea toda una operación y yo te voy a decir una cosa cuando nosotros accionamos tú sabes quiénes fueron la gente que mejores funcionaron además de los técnicos agropecuarios que ahora no hay en qué caso para el caso de David y Federico todos esos fenómenos que tuvimos que nosotros los técnicos tuvimos que coger todo el salón y nos metíamos un lunes en la tarde y salíamos un viernes en la tarde porque no había ni camino de animales ni camino de carretera nada tú sabes quiénes son las mejores gente para enfrentar situaciones como esta quizá a alguna gente no le gusta los guardias las fuerzas armadas mire ahí es que está la disciplina ahí está la línea es clara y tú nada más hablas con uno y uno habla con el ejército sí, sí usted sabe dónde me agarró tú hablas con uno y yo el otro hablo con la tropa usted sabe dónde me agarró el ciclón David siendo yo dos años tenía yo en el 79 en un almacén de papas en la Orma de Ocoa de Ocoa porque mi padre trabajaba entre Constanza y Ocoa con Alexis Pinal Dios lo tiene en gloria el ingeniero Alexis Pinal Tactuc sí, de Lindry sí, de Lindry papi siempre trabajó con Don Alexis y de Zenobí tuvimos que ir para esa época y yo no olvido yo no olvido ese almacén de papas en la Orma de Ocoa me escribe aquí saludo para todos por allá me escribe aquí un oyente ajá que ayer el presidente Luis Abinader se apareció en los huaricanos con las manos vacías no, no, no hace un levantamiento y el presidente ¿qué va a ir el presidente? va a ir con un camión sin saber a quién le van a dar porque eso no es lo loco porque eso no es lo loco pero vayan acá hermano pero vayan acá déjeme decirle pero la experiencia de todos los años sirve para nada déjeme decirle lamentablemente ahora Néstor mi esposa me decía escúcheme que lo iba a decir ahorita cuando usted hablaba del agua mi esposa me decía Robinson esto puede superar lo del 4 de noviembre digo no mi amor lo del 4 de noviembre no es comparación la estadística hablaba de 266 milímetros del año pasado y esta diávera fue de 431 milímetros pero no solo eso lo voló mi esposa me ganó la puerta mira pero hay otra cosa de acuerdo a Humberto Salazar de acuerdo a un tweet que colgó Humberto Salazar hay una persona que está haciendo todos esos papeles de meteorólogo y solución lo queremos mucho pero el gobierno ha usado a Osirio de León la mejor elección que hizo el gobierno Osirio de León la mejor elección no nos distraigamos del tema una joya Osirio un científico que dice Humberto Salazar que en un organismo internacional de esos meteorólogos el de Estados Unidos el que utilizan aquí ahí se decía previamente que la cantidad que iba a caer de agua era histórica era histórica o sea que ya aquí se sabía que venía esa cantidad de agua ahí es que está el tema las autoridades sabían lo que venía pero no se prepararon ok entonces yo se me quiero hablar pero lo que yo quiero decir ya el tema ya la catástrofe la tenemos encima y el que está en una zona incomunicado y el que se le fue la papa el que se le fue la victoria lo que están diciendo es quien me va a ayudar como va a resolver entonces mire hay que ir en ayuda de la gente mire señores y sobre todo prevenir mire si algo se recuerda de los tiempos yo soy campesino yo sé lo que usted está diciendo mire yo lo estoy diciendo porque había que estar en esa hay que estar en el corazón en el centro de esas cosas para usted entenderlo mire y lo peor ¿sabe qué? que si no actuamos rápido las consecuencias para el pueblo consumidor va a ser peor va a ser peor ok profesor lo que usted dijo con la bichuela exacto mire que puede pasar cuando usted una zona la deja abandonada en esta situación y la gente ya no encuentra qué hacer entonces esto es tan complejo pero esto tiene que tener sensibilidad esto tiene que tener voluntad tiene que tener vocación tiene que tener mística y un gobierno no puede estar pensando señores en negocios y en préstamos y en vainas con una tragedia así mire porque fíjese lo que yo yo no critico el endeudamiento yo no critico lo que yo critico si es para resolver no importa tú sabes que es lo que yo critico pero oye tú sabes que es lo que yo critico vamos a suponer que es en tu casa tú tienes un hogar tu casa tu familia y tú vas tú tienes un préstamo pre aprobado para comprar un carro y se te mete una situación se te enferma uno de la familia se te daña la estufa se te daña la cuestión tú coges el préstamo para comprar el carro o lo utilizas para adiós carro adiós carro adiós carro entonces aquí yo estoy diciendo entonces yo aplico esto a lo de ahora señores ustedes tienen 1200 millones de dólares en préstamos pero ustedes no pueden venir a probar eso como si nada estuviera pasando en el país de espalda lo que está pasando en el país al contrario porque entonces tu capacidad de endeudamiento tú la estás comprometiendo con algo que no es la urgencia tuya entonces qué es lo que tenían que hacer los congresistas señores vamos a ponernos todos de acuerdo aquí a ver por dónde nosotros como congresistas podemos actuar para generar recursos que sirvan para enfrentar la tragedia ah no te meten el tema de aerodón que ustedes saben que es un negocio privado y una discusión que se va a meter en el congreso nacional y te ponen el tema de los préstamos y el que está en un campo de eso en un barrio de eso afectado y está mirando a los congresistas está diciendo y pues nosotros para ellos no contamos lo que está pasando hermano usted no puede actuar así porque hasta el mensaje es malo o sea para ustedes nada pasó el fin de semana ustedes actuaron como que nada pasó a usted no le dolió lo que pasó entonces en esto hay que tener sensibilidad señores y hay que tener cuidado ahora los alcaldes los alcaldes confedó en la cabeza si demostraron que no no tiene sensibilidad porque suspenda eso no tiene sensibilidad de nada sabiendo lo que venía lo que venía porque ellos sabían claro desde el martes aquí doña Gloria Ceballos le estaba hablando a este país desde el martes claro entonces tú te metes en un hotel de un jueves cuando haya anunciado un fenómeno atmosférico que va que decían claramente que viernes y sábado era que iba a llover mucho entonces tú te metes en un hotel o sea y ahora tú dices ah que los recursos lo que debía estar la liga municipal dominicana del ayuntamiento es viendo los recursos de aquellos dipones que no hayan gastado para reorientarlo a esa dirección que lo tienen hasta me dicen que tienen tanto que me dicen a mí que el ministerio administrativo le escogió prestado a la liga de lo que tenía ahí a la que a la liga le dijo préstame unos chelitos de los que están ahí posados en otra cosa a la liga municipal miren usted está oyendo pero el ministro administrativo es el presidente del partido yo te hablaba de la función tú tienes unos cuartos en la liga y tú no los estás gastando y yo vengo y te digo mira préstame unos chelitos de eso ahí que yo te los repongo después así entonces yo digo y ahora para ayudar a los pobres ustedes no pueden agarrar de los cuartos que tienen ahí que no han gastado y decirle mira estos cuartos eran para cementerio eran para mercado vamos a cogerlos para ayudar a la gente los caminos la casa la cuestión directamente porque el gobierno más cerca del ciudadano es el gobierno local si el alcalde eso es verdad por ejemplo esa gente de por ahí del bajo yuna donde le llaman el aguacate guaraguao toda esa zona de por ahí esa gente que lo que tienen en agua y se les jodió el arroz y se les jodió la casa y se les jodió todo usted tiene que en auxilio de ellos directamente y todos esos son distritos municipales ya no estoy hablando déjeme decirle déjeme decirle que ya el presidente dio la información ustedes verán la de lunes la semana que todavía no hay la dimensión de los compromisos que generó el disturbio como dicen ellos ustedes verán el lunes entonces hablando de una crisis nacional y una nueva ola de préstamos mira oigan lo siguiente miren voy a filosofar yo creo que no llegan al lunes mucha gente voy a filosofar un finchín sobre economía hay modelos económicos hay conservadores que hay progresistas político económico bueno político pero entonces los los conservadores creen en el neoliberalismo y los progresistas que son digamos los socialdemócratas que este gobierno dice que es socialdemócrata pero un conservador del diablo entonces tiene diferentes formas de solucionar los problemas cuál ha sido el camino que ha utilizado lo que hay que ver la historia hay que recordar lo que pasó con la tasa cero cuando se le dice no de tasa cero a la importación de productos terminados de la materia prima para los agricultores y para los productores ese se decantó por la importación lo que dice el profesor es propio de las decisiones que toman los partidos progresistas los socialdemócratas que pasa que este es un ultraconservador ustedes verán que va a coger un préstamo y va a terminar dando facilidades para la importación para decir los precios no se han puesto caros que están caros como quieran que pero independientemente de eso de que estoy seguro de que ese va a ser el camino arruinaron a los pequeños productores para darle negocio a los oligarcas importadores eso por un lado ahora que es lo que más me duele a mi la irresponsabilidad de este gobierno en materia de que debió ponerse en el evento en el trastorno climático y no estar haciendo politiquería que fue lo que hizo mire de acuerdo a Víctor Félix que si no me equivoco es un dirigente del PRD él colgó un tweet en el que está invitado para acá en el que era bueno que bueno que interesante en el que él denuncia que el presidente de la república cogió para allá y en las horas donde el evento estaba en salsa acabando con el país entero viernes y sábado él estaba allá en Punta Cana teniendo reuniones particulares ustedes saben con quién de manera particular con los alcaldes de oposición por eso pudo ser el viernes no el sábado pero como quiere ya estamos lo del presidente per se pues yo tengo la información de que el presidente el sábado no fue el viernes bueno no importa el viernes o el sábado pero el tema el tema es que el viernes el fenómeno estaba anunciado para viernes y sábado como él estaba en eso como él estaba en eso estaban en otra cosa como él estaba en eso no se tomaron las decisiones que había que tomar el viernes ese decreto que se tomó ya el sábado pero ya cuando el país estaba jodido ya con la tragedia ya con la tragedia se tomó un decreto de que para el domingo pero era el viernes que había que tomar entonces en qué estaba él en Punta Cana el sábado tenía otro evento no sé cuál es y el domingo tenía su proclamación con el partido reformista eso le llama que el partido reformista vino a dejarlo sin efecto a las 5 y 18 cuando ya el país te jodió cuando ya pasó la la tragedia con cuántos segundos con cuántos segundos a las 5 y 18 usted tiene ok 06 segundos es el dedillo que lo tiene entonces no porque yo estaba yo eso me llamó la atención yo vi el tweet a mí eso te voy a decir una cosa a mí eso me dio pena que cómo es posible que usted esperara a esa hora para suspender los partidos nosotros los partidos y te voy a hablar del PRD el jueves suspendimos todas las actividades ahora hay otro otra variable que yo quiero manejar deja esa variable porque cuando se cayó la losa si la losa del paso de nivel de la 27 de febrero con 27 con Máximo Gómez de una vez quisieron manejar políticamente una barbaridad el deline que fue borracho porque usted le dio en la cara que estaba borracho ¿a quién? espérate prendí un bongotón ¿quién? ¿quién? no 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 así no no entonces era que estaba agotado no 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 bueno fue y de una vez quiso manipular políticamente pudo haber estado cansado de trabajo pero no no bebió no 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 estaba trabajando duro no es la tragedia le impacta a tu hermano supongo yo ok pero no así como tú dices el detalle fue que manejó ya quería echarle la culpa al PLD quería le echó la culpa al PLD hicieron una narrativa pero si va a politizar tu análisis vamos a la pausa entonces no no para que lo extienda para la lista vamos a hacer la pausa y volvemos que yo tengo sobre eso mismo pero hay una campaña me están haciendo un un llamamiento vamos y volvemos retornamos en breve